Tu amor es tan completamente tierno, borrado de recuerdos Y sin saber ejercieron la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Si es que acaso le quieres Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres ¡Romeo! 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 Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de callenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Tiene la luna O spacing en Me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que es que a parar en enfermería, sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Hoy en mí me tratearon ante el alma, con rayos X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tuve su vida mía. Ay negra, mira, búscate un canete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirruina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina. Ay, me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Deja parar de medir Supuestamente, en la emergencia recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pizzas se perdieron Que el exceto es con fiesta de fiesta Que los rayos X se acundieron Y que el duero ya se usó para endulzar el café Sí, sí, sí No me digan que los ny janites lo que pasaron No me digan que los nyos de mi Le apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gacy y yo su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta. No me digan que los médicos te fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de José fue borrado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el exeto es con fiesta de fiesta. Que los rayos de aquí se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Que el día de hoy se��. Que el día de hoy se me ahga de bicicleta. De bicicleta. No me digan que el mal cayendo de tanto dolor. No me digan que la sartirina cambia de color. No me digan que la sartirina cambia de color. No me digas que le va a caer tú de tanto dolor No me digas que las aspirinas cambian de color No me digas que le va a caer tú que le falta amor No me digas que le va a caer tú de tanto dolor No me digas que le va a caer tú de tanto dolor No me digas que las aspirinas cambian de color No me digas que te vas a ir, tú eres mal de amor Viviré en tus recuerdos Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hagas en amor Me tosté cusmejillas Como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de hierro Como huellas de hierro Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté cusmejillas Me tosté cusmejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté cusmejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Te desgarra mi cuerpo 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 La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un verón Ay, 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 amor Amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mi templo es admirable en los cielos Y el amor es espíritu sano Por su gracia yo soy un perueno Y de gusto se llena mi canto Encima soy un reflejo Que me lleva por siempre en victorio Y me ha hecho cabeza en la cola De mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dio que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique, que verdad Y tengo mi Dios admirable en los cielos Que me libra de males temores Es miroca en mi gran fortaleza Y me coma con sus bendiciones Si el Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desaparán Pues mi Dios es niño de señores Jesús me dio fuerte Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique en los pies Que yo le envío mis a mi papá Ya lo ven Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique en los pies Oye Uh, uh, uh Avispas Pa' que lo pique en la cara Pa' que lo pique en los pies Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique en los pies Pa' que lo pique en la carretera Pa' que lo pique en medio de las horas Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique en los pies ¡Sí! No pique, no pique, no pique ni lo pique Piquen en el dedo más chiquito pa' que apique No pique, no pique, no pique ni lo pique Piquen en el dedo pa' que se hace como un lince No pique, no pique, no pique ni lo pique No pique, no pique ni lo pique Piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No pique, no pique, no pique ni lo pique Donde quiera que se metan yo quisiera que lo pique No pique, no pique, no pique ni lo pique No pique, no pique, no pique ni lo pique Piquen en la cara pa' que no me multiplique Jesús me dio que me dieran Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dio no te modifiques Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo piquen fuerte Jesús me dio que me dieran Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dio no, 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 no Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo piquen Oye Solta con Dile a la mañana que se acerca a mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajes sin saberlo Y cruce por Rusia con escala en tu boca Yo canté Tu valleta aquí en Pucuoka Tu valleta en Pucuoka Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y mas yo cante Tu valleta aquí en Pucuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Quiero Una bachata en Pucuoka Una bachata en Pucuoka Pa' soñar contigo En el mar las gavionas Con tu piel de abrigo Quiero Mi bachata en Pucuoka Y llegó la hora de partir Y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Donishiba Ohio Goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Pucuoka Una bachata en Pucuoka Sueños De arena en las bolas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Pucuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Pucuoka Una bachata en Pucuoka Pa' soñar contigo En el mar Las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Pucuoka Eran las cinco de la mañana Seminarista o mobrero Con mis papeles de sol Que no era pa' ser sincero Eran las siete de la mañana Y uno por uno al matadero Cada cual tiene su precio Buscando vista para un sueño El sol quemando es la estrella Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la impaciencia que se acaba Tú ves Hoy ya no hay vista para un sueño No, 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 no Buscando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista de cemento y cal Y en las pato ¿Quién me va a encontrar? No Buscando vista para un sueño Ay, 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 ay Buscando vista para un sueño Es que no vista la razón de ser Es que no vista para no volvernos Es que no vista para un sueño Ay, 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 ay Es que no vista la razón de ser La vía me hable Es que no vista la razón de ser Es que no vista la razón de ser ¿Qué más puedo hacer? Es que no visto la Bible Para no tragar Es que no vista la realidad Es que no vista la razón de ser Es que no vista la razón de ser ¡Oye! 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 Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que sólo llenas tú ¡Ay, amor! Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Oh, 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 oh Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Un espacio de luz Que sólo llenas tú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 amor! Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que sólo llenas tú ¡Ay, ay, ay, amor! ¡A igual conmá! Un espacio de luz ¡A igual conmá! switch ¡Gracias por ver! 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 Café Café Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.